y buenas gracias a todos por estar en nuestro canal de youtube para mí un honor grabándole este contenido desde los estados unidos señores muy contento muy agradecido señor el apoyo de los dominicanos aquí en eeuu una cosa maravillosa he podido sentir el calor de los dominicanos la diápora dominicana cuando se encuentra fuera del país en dominicana la gente me quiere muchísimo al igual que aquí pero cuando tú vas a un país donde no es tu país natal y tú sentir ese calor y ese afecto te hace sentir cosa maravillosa durante este fin de semana yo vine a lo que era yo quería hacer algo diferente quería sobre exponerme un poco mi figura en eeuu ya que mi figura en dominicana es una figura de peso pero como todos saben eeuu no es lo mismo que dominicana tú sabes los dominicanos que son de aquí de eeuu consumen mucho lo que es el contenido de nosotros allí en dominicana pero al final no es lo mismo un ejemplo quizá aquí hay personas que me conocen pero quizá hay otro dominicano que ya tienen muchísimo tiempo aquí en eeuu que van a una discoteca que trabajan que lo otro y no me conocen tú sabes y por eso quise yo este año celebrar mi cumpleaños número 27 aquí en eeuu porque en este mismo podcast es para anunciarle una buena noticia para mi dominicano que viven en eeuu yo quiero anunciar a todos dominicanos que viven aquí en eeuu de que su joyero favorito bien eeuu señores sí contentísimo señores contentísimo feliz agradecido de dios de esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar lo que es un proyecto que se llama el gordoro jewelry le voy a dejar el instagram aquí atención al editor pónmelo ahí para que la gente muy dominicano ve yo nos sigan señores y aquí en mi habitación de hotel solo he pensado hace muchas cosas de la vida tú sabes y allí estaba sentado estaba en mi computadora creando el instagram de la joyería porque ayer le estaba con el abogado un saludo y cuando estaba con él me decía gordo pero tú estás red y para abrir tú sabes cuando cuando ya llevo la documentación y todo le digo yo quiero abrir como en qué tiempo tú sabes yo pensando porque no tengo el conocimiento tú sabes yo como en qué tiempo ya yo puedo abrir un ejemplo a la joyería física ya aquí en eeuu y él me dice pero gordo como que en qué tiempo pero tú estás red y tú tienes tu documentación tú tienes tu lc tienes tu y n tú tienes todo a ti lo único que te falta de alquiler local hacerle en contact y dale y vamos a trabajar y digo mierda verla tú sabes y salí con una alegría y el contento agradecido de dios tú sabes a veces uno comienza a trabajar en la vida yo creo que la gente primero comienza a trabajar por dinero bueno quizás hay algunos que comiencen a trabajar por pasión pero mayormente todo el que comienza a trabajar en la vida comienza a trabajar por alguna remuneración económica por ayudar a su familia por echar para adelante por tener ingresos yo creo que todo el mundo comienza a trabajar de esa manera y yo comencé esto también así buscando un sueño buscando un espacio y dentro de eso las cosas se van dando tú sabes yo yo realmente yo cuando inicié esto mi visión no era de que ser grande de que escalar a otro país o lo que sea tú sabes yo comencé como como comienzan los jóvenes hoy en día que tu vídeo yo yo creo que este vídeo más que darle la noticia es hablar un poquito del proceso tú sabes de qué son los procesos de cómo se viven los procesos de cómo no volar los procesos tú sabes y hablar un poquito de la historia pero de la historia que es real tú sabes porque de mí se dice muchas cosas pero es como como que arranquemos desde el génesis como pero de una manera más profunda un ejemplo este aire está dado el pecado déjame apagarlo también que en sí mismo pero ese uf ahí ya ya apagamos el aire ok estamos aquí vamos a ver enfoque me coge a mí la cámara cógeme a mí cógeme a mí ahí sí comencemos desde el génesis era como te decía uno comienza a trabajar por dinero en el camino la vida te pone muchas cosas que al final tú no sabes en qué tú vas a terminar mucha gente comienzan como zapatero y terminan con grandes empresas hemos visto muchísimos casos de muchos famosos que han comenzado atarraperos que han comenzado vendiendo sustancias ilícitas y hoy en día son grandes artistas hemos visto muchos casos tú sabes de jóvenes no tanto dominicanos sino hasta en el mundo que han comenzado proyectos de una manera así han comenzado trabajando y la vida la ha pagado bonito y esto es como para hablar un poquito de los procesos yo creo que aquí no podemos volar los procesos de cómo son los procesos el gordo oro inicia en el 2018 el gordo oro comienza en el 2018 pero el gordo oro ya tenía una trayectoria quiero que sepan que el nombre el gordo oro no es un nombre que fue diseñado específicamente para joyería primero el gordo oro es un nombre que me lo ponen en el barrio ya que yo utilizaba prenda de manera personal yo utilizaba muchas joyas que a mí me gustaban de manera personal entonces como yo utilizaba ya prenda esos 2015, 16, 17, 18 un pana mío que era Valvero bueno reside aquí en Estados Unidos saludo a Willy May te quiero duro Valvero duro profesional así que mi gente de Estados Unidos a donde sea que está Willy May frenen no le he podido frenar yo tengo que frenar Willy May era un muchacho de allá del barrio que era muy jocoso y en la barbería estábamos relajando un día así tú sabes como ya yo utilizaba prenda de oro en ese tiempo no era tan habitual no estaba ahí que tan pegado el oro como está ahora que está en uno de sus mejores momentos recuerdo que él relajándose y me dice ay yo acabo de llegar a la joyera y me dice ay llegó con el oro ¿qué pasa? tú sabes que como somos nosotros los dominicanos los tigres en cura comenzaban con el oro, con el oro se cogían con la chelcha ahí y me pusieron ese nombre ya un ejemplo de todos los sitios que yo llegaba ahí comenzaba con el oro, con el oro, con el oro y comenzó como eso, los tigres comenzaban con una cura porque fue una burla quiero que sepan eso Gordo Oro, el nombre Gordo Oro salió de una burla porque Willy May me dice ese nombre en modo burla pero no una burla mala tú sabes que estás burlado como para hacerte sentir mal sino una burla bacanaria ay llegó Gordo Oro porque yo usaba prenda y de ahí sale el nombre Gordo Oro y ahí entonces el nombre sale de ahí de una burla pero ya yo me quedo con el nombre Gordo Oro aquí, Gordo Oro allí pero lo menos que yo tengo pensado en la vida es que yo voy a terminar poniendo ese nombre en un top 1 en República Dominicana a nivel de joyería y ahora con la ayuda de Dios lo exportamos hacia Estados Unidos si Dios lo permite estamos trabajando en eso ya tenemos toda la documentación ayer vimos muchísimos locales quisiera que en este mismo video me dejen en los comentarios donde le gustaría ver Gordo Oro en Estados Unidos si le gustaría New Jersey si le gustaría New York si le gustaría West New York si le gustaría en 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 Foran si le gustaría en Brown si le gustaría en Manhattan si le gustaría en Sikoku si le gustaría en Bergan Line si le gustaría en West New York si le gustaría donde sea que usted le gustaría Gordo Oro en New York yo creo que me lo dejan en los comentarios pero que voy a leer detenidamente cada uno de los comentarios y que pasa yo ese nombre ya se me pega en el barrio ese nombre se vuelve popular y yo comienzo ahí Gordo Oro ya el nombre está está me gusta Gordo Oro Gordo Oro ya todo el mundo me dice así en el barrio y yo me quedo ya con ese nombre luego voy yo prestaba ya en ese tiempo yo tenía bueno ya yo tenía vehículos en el 2015 tenía vehículos si para no recordarme yo tengo problemas con la memoria ya yo tenía vehículos recuerdo que tenía una flotilla de vehículos para para tasear en ese tiempo estaban muy pegados los Sonata los Sonata mames y cuando llegan en su top por ahí 2015 16 17 no me acuerdo bien y yo me recuerdo que ya yo tenía de esos carros que que yo los rentaba para tasear no que yo era el taseista sino porque yo también hacía el Uber también yo a mí no me da vergüenza nada por eso yo siempre digo la cosa clara y con esto con la gente pues yo no le hablo mentira no hay por qué habla mentira y el que conoce mi historia el que conoce a Anderson el que es de Herrera sabe que todo lo que yo hablo es verdad en todas mis entrevistas yo no hablo mentira no hay por qué y recuerdo que cuando que yo ya yo tengo esos carros rentándolo de los Sonata Mamey recuerdo que me pagan como ocho mil cuatro mil seis mil pesos semanal que era un un gran dinero tú sabes eso fue una buena inversión que yo hice en ese tiempo y aparte de eso yo también tengo una ruta de préstamo no verdad y ahí ya yo tengo de ingreso pero aparte de eso perdón de nuevo si ya déjalo déjalo a sí mismo ya que la resequedad de aquí en Estados Unidos la gente sabe ahora como estamos en en ¿cómo se llama? en verano hay como mucho polen y eso a mí como que me cerca la garganta y me mete como una una cominilla aquí en la garganta pero déjalo a sí mismo editor entonces ya yo vengo que tengo la ruta de vehículos que taxean y eso me paga un semanal no verdad ya yo tengo ese ingreso el segundo ingreso es que yo nunca dejé de conchar yo todavía tengo el ingreso de los carros el segundo ingreso de los préstamos porque ahí yo tengo mi ruta de préstamo no verdad y ahí yo tengo una ruta de préstamo te estoy diciendo que tengo los vehículos taxeando tengo la ruta de préstamo pero también tengo tú sabes que que sigo conchando yo no me detengo y aparte de que sigo conchando tengo tres fuentes de ingreso no verdad pero aparte de que sigo conchando también tú sabes que te tengo te trabajo de madrugada en una cosa de de vender comida rápida donde yo también era el delivery y ya yo estoy teniendo cuatro ingresos pero yo no dejo de trabajar entonces ahora todo se ve bonito ahora todo se ve fácil pero fueron muchas noches que no pudimos dormir porque estábamos trabajando de madrugada fueron mucho dinero que se nos roban clientes para hoy estar aquí y fue mucho dinero porque en una ocasión uno de los de la gente que tenía los vehículos rentados lo chocó y me lo debarató y fue mucho dinero también que tuvo que perder y tú sabes que y la joyería también tuvo que perder entonces yo he tenido que fracasar muchas veces para ser exitoso la vida es bonita después pero para tú llegar a tener la vida bonita que tú deseas tienes que fracasar mucho hoy en día yo he sido exitoso porque he fracasado y al fracasar he aprendido y al aprender no vuelvo a cometer esos errores y lo más lo más costoso que es la vida es el conocimiento cuando tú fracasas y cometes errores obtienes conocimiento y cuando tienes conocimiento no volverás a cometer esos errores nunca jamás en tu vida por ende ya tú ganaste aunque fracasaste y fallaste ganaste porque adquiriste conocimiento que quizá en otro emprendimiento en la vida ya no te volverá a pasar y pasó eso con el gordo oro cuando fracaso en esos negocios porque fui un fracasado en el negocio de préstamo fui un fracasado en el negocio de alquilar vehículos fui un fracasado como delivery porque al final quitan el negocio fui un fracasado al iniciar la joyería porque no avanzaba a la joyería y tuve que fracasar para ser exitoso y muchos proyectos que hice en mi vida también hice una tienda que se llamaba Element Fashion RD que era online fracasé también y si te comienzo a seguir a decir emprendimiento en lo que yo fracasé fracasé en miles de proyectos y en miles de emprendimientos y en miles de cosas que quería hacer pero tú sabes qué pasó no perdí la fe nunca perdí la esperanza nunca dejé de trabajar porque yo sabía que yo lo iba a lograr solo era cuestión de tiempo ya yo conocía a mi Dios ya yo tenía las promesas de Dios hacia mi vida y yo sabía que con la ayuda del papito Dios yo lo iba a lograr por eso yo nunca descansé ni nunca me sentí mal ni nunca me rendí ni nunca descansé hasta lograrlo y por eso mi misión es motivar sí y te voy a seguir teniendo jaltos tú sabes por qué porque quizás a ti yo te tengo jaltos con los videitos de motivación pero cuando viene a ver otro que está aquí mira aquí al lado que esos videos lo impulsan y le sirven de motivación hay dos tipos de cosas de cómo ver la vida están aquellos que se motivan y quieren seguir y están aquellos que eso le dé envidia que son envidiosos que no pueden soportar cuando otra persona lo superó entonces tú tienes que revisar en qué tipo de persona tú estás tú estás en lo que te alegra de los logros de los demás o tú estás en lo que te siente mal cuando otros progresan porque si tú estás en ese lado de lo que te siente mal te tengo mala noticia tú tampoco vas tú no vas a progresar tú no vas a ser exitoso nadie con envidia llega al éxito tiene que tener un corazón amable agarrado de la mano de Dios y haciendo las cosas bien yo no he visto nadie tú no has visto de que nadie lo que siente de que lo más malo del mundo de que tener éxito entonces así es la vida arrancamos lo que es la joyería pequeña que es una cafetería cuando era una cafetería ahí comenzamos ya destruirla para más lo que es la joyería pequeñita que ahí solamente cabía yo y cuando iba cliente que habían dos clientes eh que muchas veces hay fotos aquí que están históricas que a veces yo digo estamos full con dos gente estamos full voy a buscarle videos de eso y lo voy a subir con dos gente gracias papá Dios full pero era una forma jocosa de poder atraer a los clientes que a nivel de marketing me funcionó en ese tiempo porque a eso ya hoy en día lo copian nosotros hemos hecho muchas cosas eh yo creo que en República Dominicana no hay líderes a nivel de joyería no hay un líder hay muchas no quiero que me malinterpreten porque al yo ser sincero y decir las cosas como son eso le molesta a la gente y ya tú ves ya eso que yo dije ahí de que no hay líder ya eso me trae problemas pero yo tengo que decir la verdad alguien debe decirla por ejemplo porque te digo que no hay líder en República Dominicana aparte del Gordo Oro a quien más ustedes han escuchado eh decir yo hice esto por el mundo de la joyería señores no seamos mequinos antes del Gordo Oro en República Dominicana nadie había firmado con una marca de representación antes del Gordo Oro llegar nadie había tenido una marca para representarla todo el mundo vendía lo genérico el Gordo Oro rompió muchas barreras para llegar donde está lo primero en tiempo atrás ningún negocio de joyería era exitoso si no estaba en Villa Consuelo ese era el primer mito que me recuerdo que mi amigo Javier de Yulen me dijo una vez Gordo te felicito porque hiciste lo que muchos quisimos hacer y no pudimos lograr me lo recuerdo que me lo dijo Javier y yo le dije ¿cómo así mi compa? y me dijo sí Gordo tú fuiste el primero en decir si se puede fuera de Villa Consuelo porque el que intentaba poner un negocio de joyería fuera de Villa Consuelo fracasaba y tú rompiste ese mito antes la gente decía si no en Villa Consuelo la joyería no funciona tú la pusiste en Herrera y funcionó me lo dijo un joyero ¿me entiendes amigo mío? y yo dije concho es verdad y luego reiterada ocasiones mi papá Melvin Guerrero lo quiero mucho un abrazo a él y a su familia también me lo dijo me dijo Gordo tú has hecho cosas que tú ni siquiera te imaginas lo que tú has logrado el éxito tuyo ha sido más grande de lo que quizás tú mismo piensas me dijo Melvin Guerrero porque tú lograste cosas que gente hasta con dinero no pudieron lograr hay gente con muchísimo dinero que no pudieron salir de Villa Consuelo o ser exitoso fuera de Villa Consuelo a nivel del mundo de joyería eso fue lo primero señores quiero recordar ahí mismo ustedes se acuerdan antes del 2018 búsquenme por ahí antes del 2018 los joyeros subían fotos con precios a sus redes sociales antes del 2018 quizás un joyero te subía una pieza quizás un día quizás que eso no existía la gente simplemente lo que utilizaban la plataforma simplemente te subían la cosa y te subían los gramos nosotros le traímos el formato después de que a la gente le habláramos claro y dije ¿por qué la gente tiene que escribirme llamarme para preguntarme qué precio tiene esto? y yo dije no yo voy a agarrar a partir de ahora y yo le voy a poner el precio a la foto y eso ¿quién lo trajo? yo también lo de poner la foto a todas las cosas de Instagram el precio lo de poner el precio a la foto de Instagram lo trajo este servidor a Dominicana y yo creo que hasta Estados Unidos también eso lo hice yo en el 2018 lo de interactuar con los clientes hacer el relajo bueno Luis Mota en ese tiempo estaba como en una guerra con Melvin H y me recuerdo que ellos eran muy dinámicos y se tiraban mucho en Instagram pero ellos no tenían ese concepto de ponerle precio ellos decían no aquí tenemos esta cadena de 20 gramos y etc etc pero no tenían ese concepto de ponerle precio a todas las fotos me recuerdo en ese tiempo y eso lo creé yo y tú sabes por qué te lo estoy diciendo porque es muy fácil criticar a quien lo está haciendo o a quien está trabajando para que hoy hay cientos de carajitos a diario yo me topo con con pila de carajitos que me dicen a mí hoy en día tengo una joyería por tus videos por tus entrevistas hoy yo tengo una joyería porque comencé a seguir los pasos que tú decías en entrevistas y hoy en día pude tenerla entonces por eso yo nunca me voy a callar y siempre voy a hablar porque son más los buenos y más los que le sacan provecho a mis entrevistas que a los malos entonces el gordo oro trae a dominicana una marca como monaco chain señores nadie había logrado nada y dios dios que por eso le agradezco dios y persona maravillosa que dios pone en mi camino señores viene el gordo y firma con monaco como distribuidor autorizado el único en república dominicana me entiende rompimos puertas para que mañana los demás joyeros también puedan hacerlo y el gordo oro hoy en día el único distribuidor autorizado en república dominicana por la marca monaco chain si tú no me lo crees es fácil tú vas a poner monaco chain punto com vas a buscar el mapa de ellos de distribuidor autorizado y tú vas a poner república dominicana y tú sabes quién tú vas a ver ahí una sola se llama joyería el gordo oro atención editor ponmele ese videíto así entra un monaco chain y me le pone el mapa así donde se ve república dominicana y además te dice un solo joyería el gordo oro y hemos trabajado para obtener esto pero tuvimos que fracasar recuérdelo al principio que se lo dije porque a la gente hay que decirle las cosas como son porque ahora hay gente que además te quieren vender el éxito 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 y éxito pero no te quieren vender el proceso y a la gente hay que venderle el éxito si yo estoy de acuerdo yo mismo se lo vendo pero hay que recordarle que para obtener ese éxito hay que pasar un proceso lo cual no es fácil y también eso lo logramos nosotros distribuidor de monaco chain autorizado distribuidor de mulco autorizado distribuidor de náutica autorizado distribuidor oficial de homer autorizado que homer es de la misma marca de vehículo distribuidor autorizado de ufi ya llevamos cinco marcas internacionales que nada más la tenemos nosotros la distribución en dominicana y le damos la gracia a dios hay mucha gente que la vende pero no trabajan directamente con las marcas me explico hay gente que pueden obtenerla o falsificar porque también hay eso la monaco chain la están falsificando muchísimo señores y hay gente que no lo saben y hay gente que están comprando monaco chain que piensa que son original y son réplicas señores son falsificadas señores y yo se lo he dicho muchísimas veces a mis clientes señores si ustedes quieren una monaco chain original real nada más la pueden encontrar en un solo sitio joyería el gordoro para que no se dejen engañar que por ahí andan unos tigres que están haciendo una monaco falsificada y ustedes creen que son original y no son original lo están engañando y hay que decírselo a los clientes para cuando mañana digan hayan ido clientes a vender monaco y que ah mire esta monaco que es mía que es original que yo la compré donde fulano digo que no es original y me duele porque a veces los joyeros son amigos míos y yo no les critico porque ellos están joseando ellos están joseando ¿me entiendes? ellos están tratando de sobrevivir tienen empleo y tienen familia y hay gente que depende de ellos ellos están joseando pero tengo que decirle al pueblo que son falsificadas cuando una vez tú crees que tú tienes tu monaco y que ah yo tengo mi monaco te la metían falsificada si no la compran desde el gordoro es falsificada ¿me entiendes? pero hay que decirlo y nosotros alrededor de eso hemos logrado muchas cosas recuerdo que a mí me criticaban lo de Instagram y que este carajito es loquito este carajito es un novatico este carajito es un sonidista sí, sí, sí sí, yo soy un sonidista sí pero he tenido resultado y he tenido éxito y si tú le llamas sonido a trabajar pro mi marca pro mi empresa sí, sí, sí soy un sonidista ¿por qué? porque yo prefiero ser un sonidista a ser un fracasado y eso era lo que ustedes querían que yo fuera un fracasado y no un exitoso porque el ser sonidista me ha convertido en ser exitoso y si yo he tenido que sacrificar muchas cosas por sonido sí lo he sacrificado sí pero he sido exitoso ¿me entiendes? y esto es un desahogo yo estoy aquí tranquilo en Chile estoy en en New Jersey ahora mismo tranquilo en mi hotel solo aquí tranquilo desahogándome con ustedes compartiendo un poquito de la experiencia porque tengo mucho conocimiento yo sí lo he vivido a mí no me lo han tenido que contar y ahora tenemos un reto grande y no es un reto solamente para el Gordo Oro sino un reto para los dominicanos porque aquí hay muchos joyeros que en una ocasión en Estados Unidos vinieron hasta de forma ilegal y se quedaron aquí y progresaron y cosas pero no pudieron ser exitosos en Dominicana en su país que eso hubiese sido el gran sueño de ellos ya nosotros fuimos exitosos en Dominicana ahora le queremos brindar un poco del amor y yo viendo y analizando un ejemplo de las ventas de mi negocio viendo como mi gente de Estados Unidos me apoya que no tengo como agradecerle déjame prender el aire que ahora me dio calor espérate ya que calentón man agradecerle señores a mi gente de Estados Unidos agradeciéndole a mi gente de Estados Unidos por el apoyo que me ha dado echamos más para adelante para que me coja bacano entonces todo en la vida tiene recompensa yo soy de lo que dice que hay que saber obedecer para después saber mandar y hay gente ahora mismo que quiere mandar sin obedecer o sin aprender o sin vivir los procesos y le contaba todo esto porque ahora tengo un reto grande yo ahora vengo de Estados Unidos a abrir una sucursal del Goloro pero es de cero señores y yo quiero que ustedes vivan el proceso conmigo quiero que ustedes sean partícipes de él por eso le estoy haciendo este video porque quiero que se enteren de esto voy a comenzar de cero señores voy a comenzar con recursos prestados voy a tomar préstamos en los bancos desde cero y les voy a enseñar como fue cada una de la movida mira vamos a coger tantos millones en este banco vamos a coger tantos millones en este banco lo vamos a transferir a Estados Unidos lo vamos a declarar al IRS mira entramos tanto dinero de tal banco que cogimos un préstamo de tanto o de nuestras ganancias construimos una ganancia de tanto en Dominicana y ese dinero lo traemos aquí a Estados Unidos y vamos a comenzar de cero que espero en Dios que cuando salga este video los dominicanos de aquí que bregan con chirroz que son decoradores que bregan con vitrina me encantaría de poder darle como decimos nosotros a chiripa a uno de ustedes o no importa si es dominicano ecuatoriano estadounidense de cualquier parte del país pero me hubiese gustado que sean dominicanos que puedan trabajar en mi negocio que cualquier cosa tirenme al día en personal o déjenme un comentario aquí yo brego con esto yo brego con lo otro para tenerlo en cuenta porque vamos a comenzar de cero y la gente lo ve fácil pero no es fácil señores hay que trabajar por los sueños y cuando te hablo de trabajar es sacrificar yo he tenido esta semana señores amaneciendo en la madrugada y el otro día levantándome a hacer de eligencia ahí hablar con un abogado y hablar con un contable hay una reunión hay donde un suplidor hay abrirme una puerta hay donde un joyero hay escuchar opiniones hay llamar a un panamí y decirle que tú crees de esto llamar a gente de aquí y decirle que tú crees la quiero poner en tal sitio la quiero poner en tal sitio la quiero poner en tal sitio de cero señores como un ser humano normal como que no he sido exitoso porque estoy en un país que no es mío y debo de hacer la cosa extremadamente bien ¿me entiendes? porque tengo que poner mi país en alto que cuando un americano o un dominicano o lo que sea diga ese muchacho lo está haciendo bien ese muchacho está llevando sus impuestos bien ese muchacho documentó todos sus papeles de su empresa de su negocio de él bien porque tenemos mucha gente detrás de nosotros que quieren nuestra cabeza y no podemos fallar debemos hacerlo bien y si no lo vamos a hacer bien mejor no lo hacemos y esto fue un videito de desahogo casi ya me voy a despedir para que entiendan que hay que trabajar por lograrlo hay que trabajar yo ahorita estaba llorando ahí en mi cama pero no lloraba de tristeza lloraba era de felicidad me voy a poner nostálgico de nuevo no lloraba porque estaba triste lloraba porque uno comienza los proyectos uno comienza los sueños pero uno no sabe a donde Dios lo va a lograr a donde Dios lo va a llevar y cuando tú ves de donde Dios te sacó y a donde Dios te ha llevado y donde te va a llevar tú dices wow Dios no tengo con que pagarte no hay dinero no hay nada por eso es que yo ayudo a muchas personas y hago el bien y regalo carros y este regalo una casita y este le ayudo para un solar y este le ayudo para una medicina y este le ayudo hago el bien ¿tú sabes por qué? porque yo no tengo dinero no tengo nada con que pagarle a Dios lo que Dios ha hecho conmigo señores hay un versículo de la Biblia de la Biblia no más recuerdo cuál que dice de lo vil y de lo menopreciado te sacó Dios algo así ¿no verdad? como para saltarte del mundo señores yo lo creo eso yo lo creo señores porque wow cuando te estoy hablando de eso se me mete una nostalgia porque fueron tantas la necesidad de que que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí loco y a veces tú escuchas críticas y escuchas gente que ellos saben que tú has tenido que trabajar muchísimo por esto y ellos saben lo que tú te has cagado para que esta mierda funcione y tú escucharlo hablando a la ligera así que tú dices nada es la vida que nos toca es lo que nos toca dale trabajar y ver las cosas que no son como si fuesen ya yo lo declaré yo no le he abierto la joyería ya yo creé el Instagram ya yo hice la empresa estoy caminando hacia ella pero no la tengo hoy voy a ver varios locales hoy voy a llamar varios locales por cierto aquí tengo varios números mira mira para que ustedes vean chiquillos ayer estaba viendo local señores porque estoy trabajando para eso mira 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 un ejemplo mira todo eso que locales que estaba viendo que me gustaron porque hay que trabajar en la vida por los sueños señores si uno no trabaja si uno no se arriesga no sabe si lo va a lograr en la vida hay que tomar decisiones y ayer venía hablando con una persona en el vehículo y le dije mira yo le voy a dar y esa persona me dijo es que tú vas a ser mejor aquí porque tú lo has logrado en Dominicana y aquí te va a ir mucho mejor porque esa persona ha andado conmigo todo esto y me dice pero la gente te quiere de verdad porque ha visto como los dominicanos aquí me abrazan me besan y cuando cuando esa persona ve que yo agarro a esos dominicanos y le doy hasta chulia casi besito por todos lados mi gente y dice conchole pero tú eres especial porque que la gente te quiere pero tú también quieres a la gente porque hay gente que pueden fingir una humildad para aparentar o para caer bien o para encajar pero no yo he visto que tú eres humilde de verdad porque yo me lo disfruto cuando la gente me pide una foto aquí yo digo tú sabes lo que yo le dije no hay forma de que yo ponga cuatro seguridades para andar conmigo o tres seguridades que no está mal está bien que la gente se quiera cuidar pero yo le dije me catigaría Dios que yo en un momento me enalteciera tú sabes por qué me catigaría Dios yo le dije porque porque mi equipo de trabajo un ejemplo mi equipo de trabajo me dijo mira tenemos que tener este protocolo esto son las seguridades yo le dije no no cancélame seguridad así en dominicanos yo no quiero seguridad yo ando solo en dominicanos todo el mundo sabe que yo ando solo ando solo con mi chofer y ya y es porque a veces tiene el que manejar porque paro haciendo negocio con el teléfono y yo dije yo le dije a esa persona le dije mira dame la banda de su seguridad tú sabes por qué porque yo no soy rapero yo no soy futbolista yo no juego tenis yo no soy vaquebolita yo no tengo un superpoder yo no soy un superdotado yo no soy un Alvin Einstein yo no soy nada ni tengo ningún talento sobrenatural para que la gente me pida una foto y si la gente por yo comunicarle expresarle venderle joyas ser un buen empresario un buen emprendedor un buen amigo un buen un buen todo la gente me quiere me ama y me lo demuestra tú sabes que eso es ganancia para mí eso es un honor es un privilegio que la gente me pida una foto yo me si la gente supiera lo feliz que yo me siento cada vez que ustedes me piden una foto ustedes me pidieran 100 fotos diarias yo me cada vez que ustedes me piden una foto mis seguidores yo miro para el chile y digo gracias papá Dios porque yo estoy haciendo lo que miles de joyeros hacen y no tienen esa influencia y no tienen ese querer por la gente en Dominicana hay miles de joyeros yo te apuesto a ti que a ninguno le van a pedir una foto cuando sale en un mall al igual que aquí en Estados Unidos hay muchos joyeros pero cuando van a un mall nadie se le va a acercar para pedir una foto ¿por qué? ¿por qué? entonces tomalo Dios Dios y debo de aprovecharlo debo de mantenerlo con humildad sumiso y la gente sabe que comentan aquí abajo que me han visto cuando me piden una foto como yo lo chuleo una foto y yo vengo hombro mujer viejo chiquito joven como sea no mido raza no mido color no mido estatura no mido cuerpo no mido nada para mí son seres humanos igual que yo que Dios lo mandó al mundo y lo quiero y lo amo sin conocerlo porque yo he visto gente con menos cuarto que uno con menos fama que uno que a veces andan con uno así y le van a pedir una foto y que no, no a la seguridad y que la seguridad y que no, dile que no estoy en foto digo pero pero que rata vale la fama la fama es algo que Dios te lo dio y tú tienes que usarlo para el bien no para querer decumillar y decirle que no, echa para allá y que no, no estoy en foto ¿quién eres tú? todo el mundo es nadie aquí quien da y quien quita se llama Papa Dios y si Dios hoy te tiene arriba mantente con humildad y sumiso porque así mismo quien te subió que fue Dios te tengo noticias es perfecto bajándole los sumos a la gente que se sube lo humilla y no lo digo yo lo dice la Biblia todo aquel que se enaltece será ¿qué? ¿qué? ¿qué dice la Biblia? será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido lo dice la Biblia no lo digo yo por eso me mantengo humilde y amo a mi gente señores lo voy a dejar hasta aquí yo creo que fueron 40 minutos de puro de puro buen contenido si les gusta este contenido tengo mucho contenido para dar recordándoles darle like suscribirse compartir de esa manera es que yo veo si a ustedes les gusta el contenido y si a ustedes les gusta el contenido solamente tienen que decírmelo y le hago más contenido como este les cuento más historias les cuento cualquier historia tengo mucha historia para contarles mucho cuando te hablo de mucha historia es que yo no tengo tiempo yo creo que la vida no me da para yo contarles todo lo que yo he vivido así que señores gracias a ustedes por estar en mi canal sigue la cuenta de Instagram elgordoorojulery pónsela aquí editor sigue elgordooro sigue Juliana Juliana vi elgordooro que es nuestra tienda de plata elgordooro nuestra tienda de oro y elgordoorojulery nuestra próxima tienda en Estados Unidos así que gracias a mi gente de Estados Unidos República Dominicana y de toda parte del mundo por estar en mi canal recuerda darle like suscribirse comparte la joyería número 1 medición y de toda parte del mundo y de toda parte del mundo